Bienvenidos de nuevo a Paz y Cartas Pues sí, estamos un martes más aquí en Paz y Cartas Lo que significa que abro cartas que me habéis enviado en mi apartado de correos Que tenéis aquí o en la descripción de todos mis vídeos Por si me queréis enviar mierda Y no sé por qué lo he dicho bailando Y esto en realidad no es bailando, es haciendo el imbécil Como siempre, jaja, no cambio nunca Tengo aquí la caja de las cartas Y voy a abrir esta Viene de Ivane de Castellón No sé abrir un sobre de mierda ¿Qué me pasa a mí? ¡Qué mono! ¿Qué es esto? ¡Qué mono! ¿Esto se puede mover o es así? No, creo que es así Si lo muevo lo estoy destrozando Se me da bien la papiroflexia, jaja ¡Qué guay! Hay caritas en la carta ¡Holi, Adria... Y no, no es que se me haya metido un moco en la garganta, es que pone eso ¡Hola, Adria... Simplemente te escribo y mando esta carta porque... Porque sí ¡Oh, qué razones más bonitas! Porque eres tú y porque soy yo Y al ser yo, pues soy yo y molo Ah, pues... Con esas cosas me emociono, eh Me pregunta dos cosas ¿Sabes pronunciar mi nombre? Ivane 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 ¿Soy chica o chico? ¿Eres chica? Me hace gracia como me dice Espero que no tardes en leer la carta No tiene fecha, pero seguro que es de hace siete meses Y me hace gracia que ponga en la misma carta No tardes en leer la carta Cuando... cuando yo la lea Si ya he tardado, ya no hay remedio Quiero decir, si me lo pones eso en la carta no... Sabes lo que te quiero... en fin Todos los que te han enviado una carta te han enviado un regalo raro Yo soy especial y te he enviado una rana de papiroflexia Espero que te guste No, si la verdad es que me ha gustado Y es mucho mejor que la mierda que me envían otros Y no es porque la gente haga cosas guays y yo diga que son mierda No, no, que la gente me envía mierda literal en plan... basura Jajaja Así que gracias por tomarte el tiempo en hacer esta cosa tan mona Vivan los andaluces y yo Pero tú no eres de Andalucía, no? Tú eres de Castellón Que bueno, que por qué no? Alguien de Castellón puede decir que vivan los andaluces, no? Por qué no? Pero quiero decir, es como muy random Bueno, pues muchas gracias Ivane 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 por tu carta La verdad es que me ha gustado Yo ahora voy a abrir una cosa grande Deteriorado en este servicio Eso que quiere decir Que se le han cargado lo que había aquí O como va esto? Que viene en un... en un desto de plástico ¿Sabes? What? ¿Qué habéis hecho con la carta? Encima no se puede abrir el plástico este de mierda o que? Qué nervios Qué nervios No tiene remitente La cual cosa me pone más nervioso aún Uuuuh Hay muchas cosas aquí dentro Para empezar una cosa que pone regalos Mierda Jajaja Gracias Otro que pone carta Otro que no pone nada Y esta cosa azul Que pone más regalos Voy a abrir primero lo que no son regalos Y luego los regalos Esto que no pone nada Me intriga así que... Aquí mis personajes No? Ulises Con... bueno Una diarrea demasiado espesa que parecía esta pis La... Jessy Joey Yo... Bueno, no entiendo muy bien que tengo en la cabeza Ni que llevo de ropa Pero vale O que aceptaré que soy yo Y luego aquí una caca Simbolizando que todo esto es mierda pura Osea que muchas gracias Estas cosas me emocionan un montón Ahora leeré la carta Me encanta Pone... Me llamo mmm Y soy de mmm Nunca he estado en mmm ¿Es bonito o que? Como se que leerás esto con retraso Feliz verano 2020 Jajaja Bien hecho Huele a... Tiene un olor Me gusta pero no me gusta al mismo tiempo Que debe haber por ahí dentro los regalos para que esto huela No huele mal eh, huele bien de hecho Es un olor como perfume pero ya medio acabado Que dices... Huele... no huele mal Pero tampoco es que digas uuuh que bien huele Es como huele y ya esta Preguntas así ¿Podrías hacer un vídeo? No se me lo pensaré Es que a mi esto de hacer vídeos no me va mucho Te escribo mis regalos que espero que te den sida Uff Uff Pero no los tires o saldré de tu armario y te mataré Emmm... Esto ha dado un giro que ya el cuerpo se me ha puesto Uff Está lloviendo ¿Sabes que? Hoy comí arroz Que informaciones tan interesantes Como no te he dicho mi nombre puedes llamarme crema solar Pues crema solar Esto me está dando mucho Emmm... No miedo tampoco Pero me está empezando a dar todo como un mal rollo así raro que me entra en el cuerpo En fin Ay mira lo que si que me ha gustado es esto La desfiliga que pone paz y cartas Y encima el paz es como un paz pero con gatos Esto si que me ha gustado Ahora abrir los regalos mierda Wuuu Que ganasengo Jejejeje Eh No se si quiero seguir abriendo esto No, un papel a ver si aquí explica el porqué de la vida Porque ahora mismo lo necesito Regalos Bien Te envío una pulsera de las que brillan en la oscuridad aunque esta ya no luce Uñas cortadas de mis pies ¿En serio hay uñas cortadas de esos pies? No quiero abrir esos regalos Un palito ambientador Ah, eso era lo que daba el olor o que Un lápiz de Ikea Una caja de chicles sin chicles Chuletas Un caramelo de Halloween del año pasado Una pulsera de colorines hecha por mi Mi móvil jajaja no Todo mi cariño y agradecimiento por hacer videos Ooooo Ojalá solo hubiera eso en la carta pero bueno Jejejeje Mira lo demás aún Pero... Yo no quiero que aquí haya uñas cortadas Mira un póster de One Direction Esto me va bien de atrecho para la Jessie Ay encima están pintados Y detrás que hay Calum ¿Quién es este Calum? No tengo ni idea de quién es este No lo había visto en mi vida Este tiene bigote de Hitler Iba a decir mira y a Harry le has pintado Ah no que esto no se lo has pintado Esto es de verdad tatuajes En fin la gente que se tatúa tanto Da igual Oye pues aunque esté lleno de mierda La bolsita es mona eh La pulsera que no brilla Un peine ¿Este peine? Más bien parece un peine para peinarse los pelos públicos Que los de la cabeza de lo pequeño que es Y lo he tocado A ver de que es la chuleta Protein keeping that body Esto está en inglés No quiero encontrarme con las uñas así que no voy a seguir sacando nada Muchas gracias Lo mejor de todo es que aún queda esto Bien Más regalos mierda ¿Por qué me torturáis así? ¿Qué es esto? ¿Uñas? Qué asco creo que voy a potar Es un bote no sé si los podéis ver pero dentro hay uñas En serio Qué asco ¿Por qué me hacéis esto? ¿Qué es esto? Uhhh os veo rosa Oh qué guay para la cámara Bueno en fin Hashtag no filter Hashtag filter Una pieza de puzzle sin tener el puzzle Lo que yo quería Y encima es las partes bajas de Homer Simpson Parece Homer Simpson No es Homer Simpson Más mierda Bien grande Por si no me había dado cuenta Y me dibuja aquí a Shin Chan ¿Por qué no? En fin Muchas gracias por ver este Paz y Cartas Esto mola en realidad Si queréis enviarme vuestros vuestras cartas O mierda o lo que sea Tenéis mi apartado de correos en la descripción de todos mis vídeos Y muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos el próximo martes Paz y cartas Y gatos Y todo Estoy muy impactada ante esta imagen en Youtube Pensaba que era buena persona Vale voy a parar ya Venga